El Galán Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos De hacer como este y como aquel Y ven Tremendando según todo todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado una mujer Con tristeza en mi espalda tu desdicha Pero debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompe de lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Se te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Si te evitas redecolesarme más Para que eso se termine en tanta paz O me voy o te vas ¡Ay! ¡Qué calor! ¡Se nos va a comprar! Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Yo creo Yo creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompe de lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Te evitas redecolesarme más Para que eso se termine en tanta paz O me voy o te vas O me voy o te vas O me voy o te vas